Hola Puerto Rico, les habla su amigo el Hijo del Rey Misterio Recuerden, este 21 de abril me estaré presentando por primera vez en el Gran Coliseo de Puerto Rico Donde nos estaremos enfrentando los continuadores de leyendas como el Psicodélico Junior, Octagon Junior, Axel el Nieto del Santo y su servidor el Hijo del Rey Misterio Ahora si quedamos con todo, representando a México, a Pro Revolution y a Tijuana Y ahora si con mucha onda, representando la leyenda de los misterios, saludos